La cuenta pública participativa de salud contó con la participación de más de 130 representantes de la sociedad civil de todas las provincias de la región de Los Lagos, quienes pudieron conocer los avances significativos que se han concretado en el último año. A nivel regional se relevó la millonaria inversión en infraestructura como el SAR de Puerto Varas y el SECOF de Texas en Calbuco, como así también la puesta en marcha de operativos médicos y la llegada de más de un centenar de médicos generales de zona y especialistas PAO. Estamos dando cuenta pública a todo el sector salud en lo que respecta a los tres servicios de salud de la región, Pozorno, Chiloé y del Relón Cabima, la Seremia de Salud. Estamos mostrando los avances del plan de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de la región en inversión en infraestructura, en nuevos médicos generales y especialistas, en la respuesta ante emergencia, en el reforzamiento de la atención prehospitalaria con el SAMU, además de todo el trabajo que hacemos con nuestros pueblos originarios, el trabajo que hacemos con la sociedad civil. A modo de evaluación, la autoridad regional destacó el trabajo coordinado para enfrentar con éxito la crisis que se vivió producto de la marea roja el año pasado. Que con el compromiso del gobierno nacional y el gobierno regional, nuestra Seremia de Salud permitió que no tuviéramos ningún fallecido, y hoy día contamos solo con 29 personas sospechosas, de las cuales solo 10 se confirmaron con intoxicación por toxina paralizante. Hoy la región se encuentra libre de marea roja, quedan algunos sectores con productos que se contaminaron el año pasado, pero esto muestra que el sector salud es fuerte, está vital, está trabajando junto a la gente, no estamos en crisis, y enfrentamos con transparencia y con verdad cualquier situación que la población nos muestre como una debilidad, y por eso estas cuentas públicas son participativas. Entre los proyectos más inmediatos está la licitación de tres hospitales en Chiloé, el avance de la pronta compra del terreno para el Hospital de Mediana Complejidad en Puerto Varas, entre otros. Tras dar a conocer la gestión realizada por cada institución, los asistentes se reunieron para conversar junto a las autoridades y hacer una evaluación del trabajo desarrollado durante el año 2016, y plantear sus propuestas sobre cómo seguir avanzando para tener más y mejor salud para todos.